...los bancos de pulpo en Marruecos, Mauritania y Turquía... ...están dando muestras de la sobreexplotación... ...a la que están sometidos por parte de los barcos europeos... ...lo que ha llevado a una disminución de las capturas... ...así, un kilo de este cefalópodo pasó de venderse... ...a una media de 7 euros a sobrepasar los 9 en la actualidad... ...y esta situación repercute directamente en los pulpeiros... ...que han considerado conveniente aplicar este mes a sus clientes... ...de Ocarbañeño, una subida de tarifas... ...concretamente la ración de pulpo cuesta ahora 6 euros... ...una cifra que supone un porcentaje del 20% más... ...sobre los 5 euros que venían cobrando en los últimos 4 años. En Corengril queremos ayudarle... ...hemos seleccionado nuestros mejores productos... ...cocinándolos con todo el sabor, en su punto... ...para que usted solo tenga que disfrutarlos... ...Corengril, estamos muy cerca de usted. ¡Gracias! Gracias.